Colegas nuestros, José, buen día. ¿Cómo estás? Sergio Aiven te saluda. Sergio, Roberto, buenos días. Placer de saludar desde acá, en el jardín de la República. Bueno, contanos un poco, José, qué repercusiones ha tenido en la provincia de Tucumán este pronunciamiento de la justicia. Tenemos entendido, José, que Alperovich, el senador, está en este momento en la provincia de Tucumán. Sí, en la perfil, obviamente, que ha sido un impacto bastante mediático a la situación de Alperovich, porque acá ha repercutido en las redes sociales, también como a nivel medio en general. Recordemos que el último 22 de abril él había prestado declaración y, bueno, tenía que cumplirse los plazos procesales para determinar que el juez Osvaldo Rapa determinaba o no su procesamiento. Bueno, esto se ha dado en la jornada de hoy. Estamos tratando también en algunos momentos más de dialogar con el doctor Gustavo Morales, que representa precisamente a la parte acusadora para, obviamente, también conocer algunos detalles más de cómo, obviamente, va a proseguir esta historia. Recordemos, bueno, que los fueros del ahora ex senador y ex gobernador de la provincia de Tucumán culminaron el último 10 de diciembre y, precisamente, con quien había tenido un enfrentamiento bastante, bastante ya mediático, en tiempos cuando era el brazo fuerte acá en la provincia, era con este abogado, a raíz de diferentes denuncias que le había tocado en suerte llevar adelante, y es precisamente, como decía anteriormente, quien lleva la parte, precisamente, de la parte acusadora, valga la redundancia, con la sobrina del ahora procesado al perón. ¿Podemos recordarle, José, el inicio de la causa? ¿Cómo comienza todo esto? De acuerdo a lo que manifestaba su sobrina, ella había sufrido, precisamente, este hecho o este abuso por parte del senador José Alperóis cuando estaba cumpliendo funciones, sobrina, precisamente, de este mismo, cuando cumplía funciones en el Senado Nacional. Habría, habría, de acuerdo a lo que manifiesta, o lo que está en la causa, habría manifestado esta situación a una prima de José Alperóis que, en ese momento, también, este, ha sido senadora nacional y a otra persona más del entorno de José Alperóis, pero le dijeron que intente minimizar esta situación, que trate de no llevarla a mayores, pero, bueno, la cuestión es que la sobrina de Alperóis habló también de que esto habría ocurrido en otras oportunidades, se cansó y, bueno, decidió, precisamente, llevar al fuero legal esta cuestión. José, recientemente fue procesado el exgobernador Uribarri en Entre Ríos y ya se conocieron algunas de las medidas de castigo, entre comillas, para la fiscal que inició esta causa. ¿La justicia de Tucumán está en condiciones de procesar y llevar adelante un juicio contra Alperóis sin recibir aprietes? Hoy por hoy, te diría que, te podría asegurar, el más del 90% que sí. Obviamente, ya no es el brazo fuerte que supo ser en otra oportunidad y vos sabrás, Roberto, que cuando cuando perdés la silla o la casita del medio en el Tatití, todo se complica para el que tiene que estar, precisamente, del otro lado del mostrador. Hoy no está detrás del mostrador, sino está al frente y hay situaciones que, a lo largo del tiempo, ha sabido ganarse muchos enemigos y eso es lo que quisiste. Quizás, principalmente, hoy le va a jugar en contra a José Alperóis, más allá de la gravedad de la situación que enfrenta. José, ¿cuál es la relación entre Mansur y Alperóis? No hay ninguna relación. Además, hace, antes de que preste declaración, el 22 de abril, me crucé con el ex gobernador y senador José Alperóis. Me acerqué, muy amablemente me saludó, cuando intentamos el diálogo me dice, no, todo bien, y ese fue todo el diálogo. Muy lejos de lo que sabía hacer otro, la que sabía arrendar a un montón de personas alrededor, solamente con su chofer y caminando en soledad, en la cercanía del microcentro tucumano, ya mostraba otro perfil distinto al que le supimos conocer en esos tiempos de cuando, obviamente, era el brazo fuerte de Tucumán. Y la esposa de Alperóis, que tanta trascendencia tuvo, también fue senadora nacional, Beatriz Rosque. Beatriz Rosque, sí, es la tercera en línea a nivel presidencial, le hablamos con el Senado, le hablamos con la vicepresidencia también del Senado y en alguna oportunidad, por algunas horas, fue la máxima, ocupó la máxima magistratura a nivel país, hasta aquí ha mantenido un silencio de radio. Y ya se ha habido declaraciones de ella, no se dice nada, también ha mantenido bajísimo perfil, no bajo, bajísimo perfil, una vez que también se alejó de los cargos electivos que supo otentar en algún momento. Es decir que el imperio político de los Alperóis en la provincia de Tucumán, que fue construido con dádivas, con aprietes, con, bueno, ya sabemos cómo lo hicieron, ha desaparecido prácticamente, ¿no es cierto? Exactamente, la única que tiene un cargo electivo y por hoy en la legislatura provincial es Sara, Sarita Alperóis, que es legisladora, pero que también mantiene, al igual que el resto de la familia, un perfil muy, muy bajo. José... Quiero aprovechar, José, para hacerte una consulta sobre otro tema, ya no solamente sobre el tema del Alperóis, Tucumán ha sido una de las provincias que va a adelantar las elecciones, ya se ha comunicado esto, por lo menos en la noticia que nosotros tenemos. Esto es para asegurar el triunfo despegándose del escenario nacional, viniendo esta decisión de Manzur, que es el jefe de gabinete. ¿No te parece contradictoria? Mira, eso muestra la clara que sí, más allá de que se dice lo contrario. Acá se sostiene que hay que cumplir con lo que son los prazos procesales y que esta decisión de que sea el 4 de junio es en virtud que en 2019 también para esas fechas hubo elecciones. Entonces se trata de hacer coincidir el calendario. Esto de coincidir, obviamente que lo remarcamos bien entre comillas, y si querés también lo subrayamos y lo ponemos con negrita. Pero está claro que hay un mensaje de separación en ese sentido. Despegarse obviamente de lo que es la contienda nacional. Pobre Fernández, ni su jefe de gabinete le cree. Y está quedando como Gilligan y sin los compañeros. Sin los compañeros, sí. José, muchas gracias, muy gentiles. Vamos a seguir en contacto, te agradezco. Un gusto y saludos a toda la gente de San Juan. Gracias. Muchísimas gracias, muy gentil. Gracias. José Lencinas, periodista de Radio Rivadá.